¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimos resultados! Como ya saben ustedes gente, pues yo siempre he mencionado en mis videos de que yo consigo los Robux vendiendo ropa en mi grupo Muchos me han pedido de que traiga un tutorial de como ustedes pueden poner una tienda En hacer un grupo y poner una tienda Y a la hora de que tú te metas al grupo, en la configuración del grupo, pues ahí te estén sumando los Robux de tus ventas En este caso gente, les vengo trayendo este tutorial Deja tu like en este video si quieres ganar Robux y en tu cuenta vendiendo ropa O sea, es que está muy genial este tutorial, así que todos ahorita mismo a dejar su like si quieren Robux Si no dejas tu like vas a entrar a una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like papu y pues nada, ahora sí les voy a explicar cómo es que yo le hice, los pasos y todo, todo, todo Primeramente mencionarles gente de que en este canal cada vez que salen nuevos promo codes, nuevos ítems, nuevas cosas en Roblox Siempre las estamos trayendo, así que si es la primera vez que miran uno de mis videos Los invito a que se suscriban, suscríbanse y pues sobre todo dejen su like gente para seguir trayendo más tutoriales como estos Al igual también decirles de que todas las personitas que dejen su like se suscriban y se vayan a la caja ahí en los comentarios Y pongan un comentario positivo y el signo además es su nombre Roblox Yo les voy a estar mandando Robux, en este caso como pueden ver la nueva luz le vamos a mandar Robux Ahí le voy a dar me encanta para que, para mandarle Robux Así que gente todos los que hagan esos pasos como les digo les voy a mandar Robux con las ganancias del grupo Así que muchas felicidades A ver, ahí está Muchas felicidades, ahí está el grupo Y felicidades Se pagaron 100 Robux, espero y los disfrutes bastante Así que todos a participar y pues sin nada más que comentar gente les explico En la descripción chicos de este video O sea justamente en la descripción También se los voy a poner en los comentarios y lo voy a fijar Les voy a poner un link de como vender ropa en Roblox Android como que el link Pues los va a mandar a este tutorial en la página de Gaming Tech Ya saben que esta revista es súper popular ya que tiene la lista de promo codes funcionando Tienen tutoriales bastante buenos Sube los promo codes de los juegos de Roblox Pero eso no es todo O sea, aparte tiene tutoriales en los cuales te enseña como vender ropa y ganar Robux Yo anteriormente vendía ropa, si Pero vendía muy poquita No conseguía tantos Robux mensuales Ya que pues por una cosa y por otra Le ponía, bueno Es mejor que vayan y lean los artículos Que la verdad están bastante buenos Te enseñan como poner nombres Que llame la atención Como hacer que tu ropa se mire más arriba que la otra Que están vendiendo en Roblox Y pues incluso es un tutorial bastante completo Prácticamente todo lo que te voy a explicar Está aquí Incluso trataría de explicarlo igual que la página Pero nunca lo voy a explicar igual Porque se me van a pasar cosas Así que mejor les recomiendo la página esa Que van a tener ahí en la descripción gente De como vender ropa y ganar Robux Está muy buena ese tutorial Ese tutorial que yo seguí en mi grupo Y he ganado bastante Robux gracias a ello Y les va a cargar todas estas cosas Como pueden ver Canjear promo codes Roblox mayo Como pueden ver son los promo codes funcionando Mayo 2020 Aquí en la lista siempre están Con los códigos que están funcionando O sea si tu te metes Todos estos códigos que están Si no los has canjeado Todos te van a funcionar Así que pues está bastante buena Y obviamente estará más explicado Que si yo me pongo aquí a decirle Es que se le hace así Pues ahí ya vienen todos los pasos Es algo que me estaban preguntando muchísimo Y a manera de respuesta Traemos este video Yo sé que a muchos les va a interesar bastante Y van a ir a checar Incluso también tienen los códigos de Adobe Que te dan dinero en Adobe Tienen también tutoriales De como conseguir dinero en Adobe Lo pueden buscar en la página esa La verdad está bastante buena Y ya saben que es patrocinadora del canal Y siempre pues la estamos mencionando Ya que en serio Yo antes de que fuera patrocinadora Yo ya la usaba Yo ahí miraba los promo codes cuando salía Y pues el día de hoy se las paso Para que ustedes también la chequen Y además pues tiene bastantes tutoriales Bastante buenos Así que chicos pues Es la manera en la cual ustedes pueden obtener dinero Incluso decirles que toda la ropa Que tu metes a vender La obtienes completamente gratis Para tu avatar Eso está bastante chido Ya que ahí pues viene todo el tutorial Bien explicado Y pues si sabes diseñar ropa O sabes como conseguir la ropa Pues de esta que dice Nike Esta que dice marcas acá chilas Y que pues son de Robux Pues vas a poder tener un diseño bastante épico En tu avatar sin gastar O sea vas a crear un ítem Que te va a dar dinero Y aparte pues vas a estar vestido Con ítems exclusivos Porque tu los vas a diseñar Incluso pues es algo que me gusta mucho de Roblox Que pues tu pones a vender algo Y también se te queda a ti Pues eres el dueño de eso Pero bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Deja tu like Si quieres que traiga roleplays Al canal Para pues ustedes Porque mucho me lo está diciendo Android trae roleplay Trae roleplay Adopi Juegan adopi Juegan tal juego Hace esto Hace otro Busca others Etcétera Etcétera Pues ahí déjenme en los comentarios Y vamos a ver Si podemos grabar un videito de esos Que yo sé que les gusta mucho Así que por nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Además chicos Los que vayan a la página Váyanse totalmente hasta abajo Ahí hay una opción Para agregar comentario Le dan click Ponen su nombre de Roblox En donde dice comentario En donde dice nombre También su comentario Un correo electrónico Y en web Ponen el link De su perfil de Roblox Le dan en post Comment Y estará participando Por 150 Robux Habrá 15 ganadores Así que pues nada chicos Participen en esa dinámica Que estamos haciendo En colaboración Con Gaming Tech ¡Suscríbete al canal!